A vuestro llamado para que no vuelvas Daddy Yankee la rompió durante su concierto en Bogotá Con baile, buena música y una impecable puesta en escena el reguetonero reunió a cientos de personas en el Coliseo Life para disfrutar de grandes éxitos como Ella me levantó, rompe y bombón En medio del despliegue artístico varios famosos gozaron las canciones del puertorriqueño Mari Méndez celebró su cumpleaños al ritmo de reguetón y estuvo acompañada de su amigo y presentador Juan Carlos Giraldo quien llevó un look negro para la ocasión De otro lado estuvo Margarita Muñoz y sus amigas entre ellas la modelo María Fernanda Barreto quienes compartieron en sus redes sociales los mejores momentos que vivieron en el concierto Mientras que la EPA Colombia mostró su emoción por asistir y cómo terminó el concierto para ella y su amiga, la también influenciadora, la Jesu La apertura de la gira Legendady estuvo a cargo de Jane ex-integrante del grupo musical Piso 21 quien mostró su afecto y admiración hacia el Big Box quien anunció a inicios de este año que se retiraría de la música para poder disfrutar de su vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!